Saludos Masters de Star Wars, yo soy la sombra del imperio. ¿Qué? ¿La sombra del imperio? Hoy Masters, como cada semana resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo la que te dura el video sobre si es viable una serie de Darth Vader, la quinta pregunta más importante en este video en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango sí de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube también como un miembro del canal. Y de paso no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados o aparecerás en los créditos y también nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio, del cual de este tema hicimos un reciente video explicando dónde estamos en ese cómic, la cual esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace como siempre estará en la descripción del video. Es así que en esta primera pregunta del día el Master Ultra Power nos cuestiona si veremos al Bad Batch, es decir, la fuerza clon 99 en la serie live action de Ahsoka. Y es hasta cierto punto obvio, Masters, que Ahsoka, al ser una serie escrita en su totalidad por Sande y Filoni, seguramente pues este creativo referenciará a un montón de otras series animadas donde él ha sido creador, escritor, director o productor, como lo son Rebels, Clone Wars o Bad Batch. En ese sentido, yo personalmente pienso que Ahsoka será una Rebels 2 contada desde la perspectiva de Ahsoka Tano, una que en realidad nos hace mucha falta para conocer la historia de Ezra Bridger, del gran almirante Thrall y todo ese post-epílogo de Rebels. Además de que ya sabemos por la reciente celebration que estarán ahí Chopper, Sabine o Hera sin lula. Y la verdad, Masters, dudo mucho que veamos a alguien del Bad Batch en la serie de Ahsoka, sobre todo pues porque los clones envejecen al doble de la velocidad. Vaya, en esa serie ya habrán pasado 28 años desde la temporada 1 del Bad Batch. Pero capaz por ahí sí podremos ver en el futuro a la niña Omega ya crecida, pero creo que también tomará unos años para verla a ella o al resto de los clones algo viejitos en live action, porque son en realidad todos ellos personajes nuevos. Además, no sabemos por el momento si ellos sobrevivieron a la era imperial. Y creo que algo climático pasará en las temporadas futuras del Bad Batch, para saber si más adelante en unos cuantos años sí veamos a alguno de ellos en las múltiples series live action del Philoniverse, pero dudo mucho que sea la temporada 1 de Ahsoka. Es así, también en relación al Bad Batch, el Master Santy Jedi nos cuestiona si veremos los inicios del Alba Escarlata y a Maul en el Bad Batch. Y justo eso creí desde la temporada 1, Masters. Y le recuerdo que yo mismo fallé en mi predicción sobre una aparición de Maul en esa temporada 1. Y netamente creo que el Bad Batch desperdició un poco la temporada 1 en no meterse más en los mundos bajos de la galaxia, de los cuales sabemos bien que están muy conectados con el Alba Escarlata y con el mismísimo Darth Maul, porque él también controla a los Pykes o a Black Sun. Recordemos que ese poder de Maul y el Alba Escarlata duró hasta la cinta de Han Solo, y también inclusive lo vemos en los cómics donde está muy afianzado el Alba Escarlata incluso en el final de la era imperial, aunque ahí claro por Lady Kira. Además los clones de Lote Malo habitan en el mundo de Ord Mantel en la temporada 1, un planeta ligado en sus mundos bajos al propio Darth Maul, desde los tiempos de la serie The Clone Wars donde sabemos que controló a diversos sindicatos criminales. Así que las conexiones ahí están para ver al Zabrak desde la temporada 1. Y ojo Master, recordemos que ya vimos los orígenes de Lalo Escarlata en el final de la serie de The Clone Wars, porque ahí Darth Maul le ordena a sus secuaces de diferentes sindicatos esconderse por un tiempo ante la caída de los Jedi y la Orden 66. Y ahí en esa reunión secreta mediante un holograma, estaban los miembros de diversos sindicatos que él controlaba y el mismísimo Dryden Boss de Lalo Escarlata operando Masters. No se olviden de ese detalle que no es menor. Así que esto nos dice que quizás en la temporada 1 del Bad Batch, aún todos estos criminales estaban escondidos por el reciente orden imperial. Pero seguramente en el Bad Batch 2 la trama seguirá expandiendo, y también con esto los cameos de los personajes sorpresas, y en una de esas o en una futura temporada seguro sí veamos qué pasó con Darth Maul y su imperio criminal. Sigo creyendo, Masters, que solo es cuestión de tiempo para verlo en la serie animada del Bad Batch, así que crucemos los dedos para que esto se dé en la temporada 2. Es así que en su retorno el Master Hulkie X nos cuestiona en esta tercera pregunta ¿Qué pensaba Darth Plaguey sobre los dioses de Mortis? Y la verdad es que hay poca información de esto, porque los pensamientos de Darth Plaguey sobre esto únicamente los conocemos gracias al libro de Legends, el libro de los Seedmasters, uno que funge como un particular manuscrito como si hubiese sido redactado por el propio Palpatine, donde ahí el Seed precisamente habla de algunas cosas de su maestro fallecido, ya que gracias a este manuscrito sabemos que efectivamente Darth Plaguey en vida se han escuchado historias en relación a los Jedi y las deidades de Mortis, sobre todo pues de los tres poderosos seres que ahí radicaban, el hijo, la hija y el padre. Y entre los pensamientos de Darth Plaguey descritos en este manuscrito, se revela que el maestro Seed estudió la profecía Jedi del elegido de la fuerza, pero ahí mismo Plagueys habla sobre la leyenda de Mortis, donde el maestro Seed afirmaba que crear al elegido no para salvar a los Jedi, sino para que fuera una extensión de su propia voluntad, sería en realidad un asunto trivial una vez que él dominara el arte de manipular los midichlorians. Vaya, en todo sentido Plagueys no veía la profecía del elegido, ni a las leyendas de Mortis en torno a ella o a sus deidades, como un peligro alguno para sus planes, sino que en realidad tenía toda su oscura fe en la alteración de los midichlorians y sus experimentos, para así un día trascender a la muerte. Es así que nuestra cuarta pregunta del día al máster Sergi Fernández nos cuestiona, ¿qué le dolió perder más a Obi-Wan Kenobi, a su maestro Qui-Gon Jinn o a la duquesa Satine? Y aquí entramos netamente en los terrenos de la especulación responsable, porque en realidad no hay una respuesta como tal, pero sí mucho contexto de las relaciones y los apegos que Kenobi tuvo en vida. Desde luego lo que sintió en sus años como padawan enamorado por la duquesa Satine Christ no fue menor, tanto así que cuando ella lo necesitó más tarde la ayudó en Mandalore contra todo, y su pérdida fue, claro, sumamente dolorosa. En definitivo él la quería, pero siempre cuidando sus votos porque que no hubiera un Jedi casto y puro. En este sentido Obi-Wan es la prueba fiaciente de un Jedi que seguía el código y mantenía lejos los apegos carnales. Claro, máster, sabemos que los Jedi sí se permitían a sentir emociones, como el propio Kenobi sentía un gran cariño y hermandad por Anakin Skywalker, pero él sí marcó su línea hacia lo que sentía con Satine. En ese sentido, creo que la relación de maestro y aprendiz que tuvo él con Qui-Gon Jinn fue en realidad mucho más desarrollada por los años y también por estar vinculados a la fuerza, y sobre todo por cómo acabó todo de forma intempestiva con la vida de Jinn. Y esto también porque con Satine Kenobi pasó varios años alejado de ella. En realidad, pues, el vínculo de la fuerza de Qui-Gon y Kenobi jamás se rompería, y eso es más que evidente en la serie de Obi-Wan cuando volvió a ver a su maestro. No obstante, el padawan Kenobi de escasos 25 años que lo vio morir, en realidad no sabía que hacerse un fantasma fuese posible. Así que en realidad la muerte de Jinn fue mucho más dramática para el caso del padawan Kenobi. Claro, máster, me parece que las dos muertes fueron sumamente dolorosas para Kenobi, pero en definitivo la de su mentor Qui-Gon Jinn lo fue mucho más, porque fue el Jedi que le enseñó todo y con el cual convivió como un padre y hermano de orden durante por lo menos 12 largos años. Por eso creo particularmente que la pérdida de Jinn fue mayor para Kenobi que la de Satine Christ, también considerando por qué Obi-Wan siempre respetó sus votos Jedi y no se propasó para llevar a algo más su relación con la duquesa de Mandalore. Por eso su pérdida, aunque fue significativa, fue menor que la de su maestro Jedi. Es así que en nuestra quinta pregunta final que titula el video, el máster Victor Matthews nos cuestiona si es en realidad viable una serie de Darth Vader. Y debo decir, másters, que el tema de hacer o no una serie de Darth Vader en sus años oscuros en el Imperio es un tema un tanto difícil y esto lo digo por varias razones. Por un lado, porque a medida que se usa más al Lord de los Sith, su icónica imagen también se desgasta. Por eso siempre le ha funcionado bien a la saga de Star Wars o al propio George Lucas usar a Lord Vader a cuenta gotas. Es un personaje que habla poco y con momentos clave minoritarios en la trilogía original respecto a todas las horas de contenido producidas o el enfoque que hay hacia otros personajes. No obstante, su peso específico es increíble. De hecho, personalmente, creo que se ha manejado muy bien en las recientes apariciones teniendo un peso bastante importante y breve tanto en la serie de Kenobi como en la cinta de Rogue One. O inclusive también en la serie animada de Rebels mediante Dave Filoni, donde Lord Vader no aparece más que en algunos episodios de la temporada 2 y sobre todo se vuela la barda con su combate en Malachor contra Sokka Tano. Pero también aquí está el factor técnico del propio Lord Vader en cómo presentarlo en un film o una serie, ya que está diseñado a la antigua en su estética de su traje que es bastante setentero y que lo hace ver un tanto tosco para los movimientos rápidos actuales, sobre todo pues si lo comparamos con las precuelas. También el traje de Vader no es en realidad acrobático como otros lores del Sith que en realidad pueden ser mucho más sorprendentes al pelear, como el propio Darth Maul o también claro Darth Sidious. No obstante, ya vimos lo que Vader puede hacer con toda la tecnología actual y también las coreografías de los tiempos modernos, haciendo ver bastante mal arriba a la tercera hermana cuando la enfrentó, o también claro en los dos combates distintos que tuvo contra un maduro Obi-Wan Kenobi. Personalmente Masters, como ya se los he dicho aquí en el canal, pienso que una serie de Darth Vader es algo que naturalmente debería pasar en Star Wars con el paso de los años, pero también está este dilema de que Lucasfilm siempre se ha caracterizado porque sus protagonistas son meramente luminosos y no oscuros, al menos en todo el contenido de series o películas que producen. Apenas pues en los tiempos modernos estas restricciones se están rompiendo en contenidos de series como The Acolyte, que es una serie donde veremos ahí una historia sobre un aprendiz de los Sith. Y en realidad en el pasado se exploró muy poco la perspectiva oscura como protagonistas, salvo en contenido famoso como la novela de Dark Plegies de James Luceno, o también en el videojuego de The Force Unleashed con Galen Marek, que era ahí el aprendiz oscuro de Vader. Y esos contenidos pues ya tienen cierto tiempo de haber salido. Y en resumidas cuentas Masters, creo que es perfectamente viable una serie de Darth Vader, pero también Lucasfilm tiene que ir perdiendo el miedo y saber manejar cómo va introduciendo a Vader para hacerlo un protagonista, para que no tengan ese dilema de papa caliente como les pasó con el propio maestro Luke Skywalker en las secuelas, casi no queriendo tocarlo con muy poco tiempo en pantalla. Algo que a su vez ha sido resuelto de forma magistral por Jon Favreau y Dave Filoni en las series live-action con las apariciones de Luke Skywalker. A lo que voy es que a pesar de distintos contenidos de la era imperial donde estaba vivo Vader, como lo es Bad Batch, Andor, Rebels o Kenobi, sigue habiendo pues un gran tiempo nebuloso desde la perspectiva de los Sith y del imperio, que no se ha llenado del todo en esa época. Aventuras pues que nos podrían contestar cómo Lord Vader pasó de ser un simple aprendiz oscuro hasta un maestro de los Sith, dejando atrás su vida pasada como Anakin y aceptándose completamente en el lado oscuro, como nos detalló la serie de cómics de Darth Vader 2017 de Marvel, pero también en una historia que nos narre su búsqueda de usuarios distintos que sabemos que cazó como los cientos que había en la fortaleza del Inquisitorio Zenur, esto pues con sus cuerpos intactos ahí como si fueran trofeos. Y creo netamente, Masters, que la viabilidad de una serie live-action de Lord Vader podría ser mediante una trama de dos o tres opciones. Una primera opción podría ser con una continuación de los eventos de la serie de Kenobi, pero desde la perspectiva de Darth Vader, llevándolo a confrontarse con otros maestros Jedi o caballeros de esa época, como podría ser el mismísimo Cal Kestis, del cual ya se ha rumorado recientemente que podremos tener una serie. Pero también una opción dos de trama podría ser una serie totalmente nueva de Lord Vader y sus inquisidores, cazando al mismísimo Maul hasta acabar así con el Ex-Seed, viendo la historia de cómo le quitaron su poder y destruyendo parte del Alba Escarlata, hasta así dejarlo perdido en el planeta Malachor, conectando en una nueva trama los eventos del final de la cinta de Han Solo y la temporada 2 de Rebels, sobre todo los grandes huecos que tenemos en ese periodo de seis años. Y esto sobre todo, Masters, podría darnos un combate jamás visto de Sith contra Ex-Seed, con un Darth Vader peleando con un solo sable contra el mismísimo Lord Maul, algo que sin duda nos volaría la cabeza a todos y que generaría tanto rating en Disney Plus como la serie de Kenobi. Creo pues, después de haber visto los resultados en la cantidad de audiencia que hubo en la serie de Kenobi, seguramente Lucas se nos está pensando hacer seriamente algo sobre Vader. Aunque también una tercera opción de trama que podría ser bastante viable, sería adaptar y expandir la historia de la serie de cómics de Darth Vader 2017 de Marvel, una que nos narra la cacería de diversos Jedi que tuvo Vader, aprendiendo ahí las artes oscuras de primera mano junto a Palpatine, siendo también presentado ante el Imperio Galáctico y ante todos los inquisidores hasta construir su castillo en Mustafar y enfrentarse ahí mismo ante el Sith revivido Lord Maul. Esa trama, Masters, se los he dicho muchas veces, es oro puro y lo mejor que se ha escrito en mucho, mucho tiempo de Star Wars gracias al maestro Charles Soule. Así que creo que Lucasfilm podría tomar ideas de ahí y adaptarlas en una serie live-action y, ¿por qué no hasta más tarde, adaptar una cacería también por Darth Maul? En realidad, pues, creo que una serie de Vader es perfectamente viable. Y también pienso que Lucasfilm ya ha ganado cierta confianza y experiencia tras las secuelas y la partida de George Lucas, y solo es cuestión de tiempo quizás en menos de una década para que una serie de Lord Vader suceda. Pero si también te interesa ver si Leia habló con el fantasma de Anakin Skywalker tras los eventos del regreso del Jedi, esa historia de las preguntas de Leia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es, hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.